Estoy ya muy ronca y medio mamera Hola Amabel, yo soy y bienvenidos a este nuevo video Estoy demasiado por Bogotá porque vinimos a visitar el aula Y Valentina vino a visitarme a mi vida la boca, Valentina de Colombia Para este video vamos a hacer una dinámica donde tenemos que adivinar qué significan las palabras de los otros países Aquí hay palabras de Costa Rica, Venezuela, la que adivina lo que es, tiene punto Entonces este video se llama Palabras de Países Sí o qué? Recocha Recocha Amontonada? Junta? No, pegada Hola Amelcocha No, pegada Va a ser ¿Sudadas? No Eh Esperamos Lesbienda No Pues que buen pomodines, ayudas, o sea Ok, ok, escútenlo que no estás en uno Como el mal amor, como el mal en conjunto No, estamos en una fiesta elegante Digamos que los papás de Valen están en un lugar así súper falso Entonces estamos como gritando, eh... ¡Ay, ya sé! ¡Dejé la olla! ¡Déjalá recucha la olla! ¡Déjalá! Bueno, ya perdieron. No, ni con la yuva pudieron. Pero sí, claro que sí es caldo. Sí, pero vas a ver. ¡Lechugo! ¡Lechugo! ¿Lechugo? ¡Lechugo! ¿Cómo es aburrido? ¿Sortudo? ¡Sortudo! En mi vida habría escuchado. ¿Sabes por qué? En Costa Rica se dice que le echeron cuando alguien tiene suerte. Como que hay leche. Ajá, entonces como que me suena que por ahí iba. ¡Mira! ¡Chan, chan! Les puse unas páginas que ustedes ya conocen. Charita. ¿Charita? ¿Qué? ¿Es una cuchara? ¿No? Catira. Una catira. ¿No? ¿Linda? ¿Una niña chiquiera? En verdad, para mí esto es como si me dieran... Al chino, en mandarín como... ¡Anchenko! Sí. Charita no existe. Úsalo. Charita. ¿Es un objeto? No. Vamos a salir estalló viendo Charita. Ah, pecado. No. Claro. ¡Qué cagada! Hay una palabra que es totalmente el sinónimo. ¡Qué lástima! Ajá. ¡El charito de Venezuela! ¡Colombia! Arrasando, muchachos. Me gusta la idea del castigo del... ¿De bigote de hena? ¡Ay! Es que no es que pierda la verdad de un castigo. Pensamos en hacernos un bigote de hena aquí, pero... Yo digo que sí. Pero yo también... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Camellano! ¡Camellano! ¡Trabajar! 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 ¡Camellano! ¡Eso que ha tenido trabajo, no claro! Yo lo he visto en la serie colombiana. Los pacos. ¡Las valdías! Pero, maestra la... Los pacos. ¿Los policías? Sí. No pasa, pero ¿qué? Esta idea no es que está rechazada sin monstruos. Bañazo. Bañazo. Bañarte en el agua. Un super chamoso. Un chamoso. Exacto. No es eso. ¿No? Ni cerca. Alas una patiza. Que te pegue. Que no te bañe. No. Un tipo que está bueno. En un bañazo. No ha puesto una osuda. ¿Osuda? Bueno, bañazo, no te va a ser ridícula. ¿Cómo? ¿Y qué pena? Sí. Vamos, Mabel. Ay, no, Mabel. Es muy buena. No quiero que la sea. Pero un niñito. Me parece como alguien muy jugado, como muy asco. No. ¿Sabes? Sí, como eso. ¿No? Pero sí lo es que quiero. No es eso. Pensen, piensen. Como alguien que le han hecho un pantombo. Me embustero. Como exagerado. Como enjequilina. Me enteré. Me enteré. Me enteré, me enteré. Como... Sí, como aglador. Perdieron la duda. Sí. ¿Cuál? Como faltó. Me gustó nada. Parece como despreciable. Como... No, no, estábamos lejos. Dejar el pelero. Deja la boca. No, pero es que si se las hago... Deja el cuerpo y el corazón, lo que se hace. No. Sí, la verdad es como más nicha y tú. Deja el cuerpo y el corazón. No, no me gustó esto. Mejor dejamos el pelero. ¿Y ese? Pero... Ajá, irse y dejar todo de uno. Es rotado. Sí, ¿y ese? Pero no con la manita. Colombia ganó. Lichigo. ¿Ah? Una leche cortada. Rico. Delicioso. Chéreo. Muy bien, muy bien. Pechirre. ¿Qué es pechirre? Egoísta. Cierto, no sé. Tacaño. Sí. Es un pechirre. ¡Woo! ¿Y vos te tenías? A ver, ¿qué? La misma. Chunche. ¿Cansol? ¿Modisto? Pegoste. Fastidioso. ¿Es un animal? Ajá. ¿Es comida? No, una pista no. Porque es que estoy perdida un poquito. ¿Tragas esas chunches? Los peroles. Los corotos. Los peroles son como todas esas cosas que tienes así. Traerse como los... ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Pero es total. Es total. Los corotos. Estoy sintiendo los corotos. Los peroles son como... Tienen un montón de cosas ahí como... Los peroles. Sí, ¿verdad? Jevita. Es un asunto. Aquí estoy con mi jevita. Es mi abuela. Ella es mi jevita. Mi abuela. Mi madre ha hecho. Ella es mi jevita. Les presento a mi jevita. No, no. Es mi mamá. No. Mi enamorado. Mi amigo especial. No. La cabra. La abuela. La abuela. La abuela con Colombia. La cabrilla. La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. O sea, la abuela es tipo... Tigo... Ella es mi jeva. Pues ella es mi novia. Pero es como así. Todo porque lo usan los urbanos, ¿sabes? Como cuando... Pues él puede ser con cabra. Ya, no sé. Ah, pero... Me lloro. No pasa, pues yo no mato pa' cabra. Me gato. Me gato. Me gato. Me gato. Me gato. No. Come gato. No. No, muera, muera. Si ya vamos a perder, porque tenemos con orgullo. Un cifrino. Un metagre. Un cifrino del comelo. Lo bien. Rosa, ¿qué te dijiste? ¿Quieres un metagre? Comida. Comía y gato. ¿Qué conoces? Ya, ¿chocerías? Sí. Ah, como picarita. Chuchelías. Es como una poquitita de papas. Brete. Brasile. Como brete. Brete. ¿No? ¿Cómo que la maniera? Ah, suena. Pucco, tanga. Está brete y está bretea. Yo brete, tú brete, el brete, nosotros breteamos. El rea bretea. Usted bretea. O sea, es un beco. No, es un verbo inventado. Esta es. Mira, muy bien. Es algo importante en la vida de todas las personas. Excepto de los niños. El sexo. Los papás de la retina que han tirado. Ah, es increíble. Había los perros. No, no, no. Es un grado. Papás es mentira, o sea, no. El sueño. La profesión. La representación. La representación. El rete. Esto es el trabajo. Algo importante. Esto es lo primero importante, papás. Cotufas. O sea, porque estás viendo con carboquera. El marcador. Esto es mentira. Esto es mentira. Me escribe como. Cotufas. Cotufas es una comida fácil. Comida. Comida. Pero, ¿qué comida es? Un manisito, un dulcecito. Un manisito, por ahí. Vamos, vamos. ¿Vos hagas? No, no, algo específico. Pruebas. No. ¿Qué hay pruebas? No. Maíz. ¿Cómo? ¿Cómo? Maízito, ya. Porque yo no sé qué. Crisperas. Ah, eso es. ¿Qué es lo Crisperas? Eh, popcorn. Para, exacto, popcorn. ¿Con tú haces todo el minuto de maíz? Sí. Bueno, en mitad de maíz. ¿Hay limones? Sí. Que se coman dos limones sin arrugar la cara. ¿Ok? Ay, qué miedo al día. Y se coman un minuto. Está como el ocho con la cola. Tres. Laura, no puedo arrugar la cara. Mira, Valentina es una pro. Sí, total. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar full pendientes contestando todos los mensajitos que ustedes nos envían. Muchísimas gracias por ver este video. Y un besito. Chao. Chao.